Primero agradecer que nos permitan estar, bueno, Karim Franco, sumarnos y a todos los que están presentes, también a Fabián Pablo, que somos gente que se compromete en serio, lo digo porque corresponde. Y bueno, a todos ustedes, la verdad que yo soy vecino de aquí, soy de Galvez, hoy me toca ocupar un lugar de responsabilidad en la provincia y no deja de emocionar a mí todo esto que todos los días descubrimos, por suerte, en distintos lugares. San Carlos es un ejemplo, pero me animo a decir que hay ejemplos en distintos lugares de la provincia de todo este compromiso, este factor humano también, esta cuestión familiar, esta cuestión de arraigo, en medio de una constructura que es bastante difícil y que, como bien decía Karim, nunca es el mejor momento, pero hay gente que siempre apuesta y que por eso creo que la medida que nos conozcamos, que sepamos esto, nos enamoremos de donde estamos, hay que ser optimistas y no cándidamente optimistas, creo que somos objetivamente optimistas porque es cierto, siempre hay problemas, por suerte ahora hay problemas de crecimiento, de desarrollo, no hay espacio, no hay intercursos humanos, algún problemita de exportación que no va a abrir el tema, pero hay otras cosas más fuertes que permiten mirar para adelante, levantar la cabeza, y la verdad que disfrutar, lo digo también desde un lugar, que no es casualidad que esté acá, familia, que esté vinculada a San Carlos, yo soy, mi mamá es casaleño, ser miseria, cristalería, le invito a mi peruca, lo quiero decir porque realmente me emociona, tengo mucho, mucho que ver con esta comunidad, así que les traigo también un saludo especial del señor, del señor gobernador, un saludo especial del ministro de Tamaña, del trabajo de Masuz, que es el secretario de Industria, y acá si me permiten, le voy a entregar primero al señor Dante una plaqueta del Ministerio de la Provincia, y después también se le voy a entregar una acción, si me permite, me acerco. Gracias. 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 Gracias.